Hola a todos, muchas gracias a toda la prensa que nos ha dado el tiempo para reunirse esta tarde con Mario Bautista y para hablar justo con él sobre el lanzamiento de su más reciente sencillo brindo, el cual salió hace unas semanas y ya se encuentra casi, casi a nada de llegar al primer lugar a nivel nacional en todas las estaciones de radio y está dentro de los charts principales de las plataformas digitales. Por favor, demos la bienvenida a Mario Bautista, que ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Gracias, mi Erick. Mario, antes de comenzar con la ronda de preguntas y respuestas, ¿algo que quieras compartir con la prensa? Pues agradecerles, agradecerles siempre por estar aquí, por compartir conmigo, por estar al pendiente. Muchas, muchas gracias porque su trabajo es muy indispensable para todo lo que hacen los artistas en general y para todo lo que hago yo y les agradezco por replicar y compartir con más gente y ayudarnos a expandir y llegar a más gente. Entonces, muchas, muchas gracias y pues nada, estamos ready. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la primera pregunta y es de Raúl Soriano de la cartelera MX. Gracias, Erick. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Dímelo, Raúl. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Oye, primero que nada, pues, enhorabuena por este nuevo sencillo que estás sacando. Y, pues, bueno, marca precisamente esta manera de cómo explotaste tu creatividad dentro de la pandemia y es un tema en el cual, pues, obviamente también es una dedicatoria a aquellos que no están. En ese aspecto, Mario, yo quisiera preguntarte, más allá de esta explosión de creatividad que pudiste hacer esta canción, ¿qué te dejó la pandemia de manera personal y, sobre todo, qué descubriste en este lapso que realmente decías, ¿a poco sí podía haberlo hecho desde hace mucho tiempo? Pues, la verdad, me dejó una reflexión muy grande, ¿sabes? Introspección. Como que tuve tiempo para pensar en mí, pensar en qué es lo que quería, para dónde quería ir, qué es lo que quería transmitir con mi música, con mi persona, con mi ser, literal. Y reflexioné en muchas cosas, me autoconocí más y mejor. La verdad que en esta pandemia ha sido una cosa increíble porque yo llevaba un estilo de vida como muy agitado y muy ting-tang-tung, de aquí para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y, pues, descubrí una técnica increíble para poder crecer y poder, como, hablar conmigo mismo, por más loco que suene. Normalmente nos han hecho creer que si uno habla consigo mismo está como loco, ¿no? Siempre tenemos esa idea de que, pues, que si estás hablando contigo es como, este güey está hablando solo, está loco. Pero realmente yo creo que es lo más sano del mundo porque lo único que se entiende a la manera que tú te entiendes, eres solo tú, ¿sabes? Y, pues, descubrí que podía agarrar el celular y grabar notas de voz y empezar a preguntarme cosas. Oye, ¿cómo te sientes acerca de esto de la familia? Oye, ¿cómo te sientes acerca de esto del trabajo? Oye, ¿cómo te sientes acerca de esto personalmente? ¿Qué quieres mejorar? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, y empezar a tener una conversación conmigo mismo y la verdad llegué a conclusiones bien duras que yo dije, ¡guau! No lo puedo creer. Y, pues, brindas el reflejo de eso, ¿sabes? Brindas el reflejo de todos los 20 que me cayeron a lo largo de la cuarentena y de lo realmente importante que es el brindar por la gente que amas, la gente que te rodea, por la vida, por el hecho de estar vivos, por la muerte también, por los que se nos adelantaron, pero pues que nos quedamos con todos los recuerdos que vivimos con ellos en vida y con todo su amor y yo creo que eso es lo más importante y es algo digno de brindar y celebrar y pues que ya estoy cansado de tantas malas noticias de la cuarentena, de la pandemia, de que el COVID y que se alargó y todo eso y, pues, llegar a estas conclusiones de que al final del día no solo es malas noticias, sino también existe lo que es música que, pues, nos hace conectar con lo importante que es brindar y celebrar por la gente que amamos y por la vida misma, por el hecho de estar respirando en este momento, mi hermano. La verdad es que sí, enhorabuena por este tema y, bueno, yo creo que esto ya es parte de lo que empezaremos a ver próximamente de ti. ¿También sencillos por sencillos o cómo será? No, se viene, se viene álbum nuevo, se viene gira nueva, estamos preparando todo. La verdad es que estoy muy emocionado del disco que se viene, se vienen muchos géneros adentro del disco, desde regional, reggaetón, pop, hasta juntes con DJs internacionales, hasta funk, tengo funkcitos, también me encanta el funk y metí mucho funk en este disco. Entonces estoy emocionado de que ya lo escuche. Te esperemos ahí próximamente. Gracias, Mario. Te mando un abrazo y un saludo. Gracias a ti, Raúl. Cuídate. Bonito día. Gracias, Raúl. La siguiente pregunta es de Patti, del periódico Publímetro. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Oye, y cuéntame, ¿cómo surge este tema? Hola, Patti. Hola, hola. ¿Cómo surge este tema, Brindo? ¿Cómo fue trabajar también en realizar todo y el proceso creativo? Sí, total. Pues surge en la cuarentena, en la pandemia más bien. Ya no fue la cuarentena porque no fue al principio, fue un año y cachito. Fue hace unos meses, literal, hace como unos cuatro meses, que invité a dos productores a mi casa, a Tsunami y a Yera. Y pues estábamos haciendo un campamento para terminar el próximo disco que voy a sacar. Y pues estábamos trabajando en canciones. Y de repente, pues un día empezamos a hacer la cena. Uno de los productores, Yera, se trajo la guitarrita. Y empezó a tocar la guitarra en la cocina. Y empezamos a sacar melodías. Y empezamos a escribir ahí mismo, mientras preparábamos la cena. Y cuando... Vimos que de repente teníamos una canción acerca de popularidad. Pues no se podía trabajar en otro lado. Entonces dije, bueno, va a ser un home studio en mi casita para hacer maquetas. Y pues grabamos la guitarra. Grabé la voz. Y la verdad es que cuando la escuchamos así... Bueno, seguimos avanzando con la letra. Terminamos los versos, el coro. Y cuando la escuchamos finalizada dijimos... O sea, que es lo que ocurre. Que esto arrancó hace cinco horas, mientras cenaba. Que la verdad yo, desde que lo eché por primera vez, así de que... Yo dije... Qué canción que lograría. Que es increíblemente más grande de lo que yo esperaba. Porque la verdad es que estamos charteando en muchas listas. En Shazam, estamos rompiendo récords de Shazams. De gente que busca la canción. En Billboard, estamos en número uno en Latin Airplay. O sea, es mi primer número uno en Billboard en la vida. Y la verdad, wow. Tiene dos semanas y cacho afuera la canción. Y la verdad que se siente increíble. Y estoy muy emocionado de todo lo que está pasando con esta bella canción. Gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho, Pati. Listo. Muchas gracias, Pati. La siguiente pregunta es de Leonardo, del diario 24 Horas. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Me los leo. ¿Cómo estás, Mario? Todo bien, papi. ¿Tú qué tal? Pues aquí, aquí, dándote un poquito de lata, pero... Estoy. Felicitándote por tus logros que has tenido con Brindo. Y preguntaba más enfocada en que, pues, hoy en día las nuevas generaciones le están entrando al regional mexicano. Y no solo artistas mexicanos, sino también extranjeros como Karol G, Zetangana y hasta el mismísimo Bad Bunny. Pero a ti, ¿cómo te hace sentir que, a ti como mexicano, que se esté retomando este sonido que es clave en la industria de nuestro país? Y además, ¿cómo fue tu experiencia de grabar este tema que es una mezcla entre el cierreño y el regional y así? Total, la verdad que me parece increíble porque me encanta el ritmo del regional mexicano. Me encanta la cadencia, me encanta la energía que transmite y las historias que cuenta el regional. Y la verdad que otros artistas de afuera, de México, estén haciendo regional. Me fascina. No había visto nada de que Bad Bunny hizo regional. Y ni de Zetangana. En el disco El Madrileño, ¿lo sacó? Este sí, justo. Es una colaboración con el Karim León y otro artista que se me fue el nombre ahorita. Ok, le voy a echar un ojo. Está bueno. Y la verdad que muy feliz, muy feliz de que se retome este ritmo. Y feliz de estar también ahí en este momento para el regional. La verdad que yo creo que el regional es algo que sale del corazón. Así salió, así nació Brindo a componer con una guitarra y voz y empezar a bajar las ideas. Y pues el regional es eso, ¿no? Cuenta historias. Y pues historias de los mexicanos porque es un sonido típico de aquí. La verdad que lo quisimos fusionar también en Brindo, en el video, con toda la parte visual del Día de Muertos, que es la celebración y la tradición más hermosa que, bueno, la que más me gusta de México, sin duda alguna, que tenemos como mexicanos en la cultura. Y pues me hace muy feliz, me hace muy feliz que todo lo que está pasando. Y muchas, muchas gracias por los deseos, papita. Gracias a ti, Mario. Nos vemos, Leo. Muchas gracias, Leo. La siguiente pregunta es de Cristian de Escándala, de Portal Escándala. Démelo, Cristian. ¿Cómo estás? Todo bien, padrino. No te veo. Ay, es que ya me ves. Ahí estás. Ya, ya te veo, ya te veo, ya te veo, papita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy de Escándala. Muy bien. ¿Y tú? Y oye, qué increíble que estemos aquí para escucharte hablar de este grandioso, pues ya éxito, lo brindo. Y mi pregunta es porque he seguido tu música, he visto cómo has crecido en a bailar, todas tus canciones, tus participaciones. Y me llama mucho la atención esta canción tuya que dices que surge atrás de la pandemia. Ya conocemos la historia y el contexto, pero no has mencionado como alguna persona en específico que te haya inspirado para brindo. Hablamos de la gente que se fue, de la gente que nos dejó en esta pandemia. Y mi pregunta es, ¿quién fue de entre todas las personas o entre todos los sucesos o la situación que más te inspiró para la canción brindo? ¿Alguna situación, alguna persona que te haya dejado esta pandemia o alguna situación que hayas atravesado? ¿Cuál fue el hito o sí, lo más preciso para que surgiera ya esta canción? ¿Y por qué esperaste tanto a lanzarla? Porque pues la pandemia ha durado demasiado y apenas unas semanas lo lanzas. ¿Y por qué tardar tanto en lanzar un éxito y más algo tan diferente que has hecho, que es muy regional, muy valada? Pues mira, realmente sí encontré inspiración en mi familia demasiado. Mi familia fueron los que me motivaron porque estaba viviendo como circunstancias a lo largo de la pandemia que me preocupaban debido a las responsabilidades que adquirí con los años, con mi familia y pues sentarme a platicar con ellos y decirles, oigan, pues la cosa se está poniendo intensa. No es lo mismo que en otros años porque en otros años yo antes tenía muchos shows al mes y pues con eso podría ayudar a mi familia en todos los aspectos. Y pues poco a poco, pues literal, la pandemia nos cortó los shows de tajada y mediante pasaban los meses, o sea, tres meses todo bien, seis meses ok, un año, ya un año y medio que llevamos en pandemia, pues ya se vuelve algo difícil el cumplir con todas las responsabilidades y todas las obligaciones. Lo platicé con mi familia, mi familia me apoyó, me dijeron que no me preocupara por nada, que ellos estaban para lo que necesitara y que estábamos juntos en el camino y que lo más importante era que teníamos salud. Y dije, sí, es cierto, carajo, es lo más importante y voy a hacer una canción acerca de esto y pues también me inspiró mucho mi abuelito que en paz descanse, que me conecto mucho con él, hablo mucho con él y lo pienso mucho y es una persona que gracias a él soy mucho de lo que soy hoy en día y ellos sirvieron mucho como fuente de inspiración, sin duda alguna. Y pues realmente esta canción nació hace cuatro meses, ya teníamos con la disquera programadas el lanzamiento de Otra Vez, que fue la canción que saqué antes de Brindo y pues ya estaba todo seteado, entonces la sacamos, la trabajamos, la vibramos y todo, pero pues yo también ya la verdad quería sacar Brindo y ya estaba así de que ya, ya, ya. Por eso tuvimos que esperar, pero ahora ya está afuera y ahora ya la gente la está disfrutando y ya está siendo un éxito literal y lo único que me cabe decir es gracias, 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 porque lo que siento es agradecimiento por el amor que le están dando a esta canción. Gracias. Y una pregunta nada más. Otra pregunta nada más. ¿Qué próximos proyectos artísticos podemos esperar de ti, aparte de todo este material discográfico que vas a lanzar? ¿Dónde te veremos en un futuro en otras partes artísticas o en otras partes que verdaderamente destacas también mucho en la actuación y en otras áreas de oportunidades muy grandes que tienes? ¿Dónde te veremos próximamente, aparte de esto? Pues, en todos lados, ya me van a ver en todos lados, en la calle, en la tele, en la radio, en todos lados. Se viene, se viene muy interesante este cierre del 2021 y también estamos ahí en pitch para varios proyectos. Gracias. Gracias, mi Cris. Muchas gracias, Cris La siguiente pregunta es de Marco de Millennial Magazine Hola, hola Mario ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Marquette? Yo contento de verte contento de ver el recibimiento que ha tenido Brindo con la gente que es además de ser un tema bien personal, muy especial, muy inspirado en todo lo que has vivido, lo que la pandemia te deja y demás, también exaltas como siempre Mario, los valores que te han caracterizado ahí está el valor de la familia en el videoclip que acompañaste de tu familia también el hecho de ser leal a los amigos como todos estos valores que siempre has querido darle a la gente no creo que eso también contrasta con toda la polémica que pudo haber en torno a ti ¿Qué es lo que quieres decirle a la gente justo a través de este videoclip que es además bien bonito? Gracias gracias mi hermano, la verdad la verdad que sí, yo feliz de la vida de poder hacer un videoclip junto a mi familia inmortalizarlos en un video musical mío y que se quede para siempre eso es algo mágico la verdad que cuando se me ocurrió la idea dije uff, que esté mi familia en el video y que estén en tumba y que yo les esté cantando pero que yo esté muerto como Catrín y o sea, cuando se dio esa idea fue como que uff, 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 uff y le hablé directamente así a mi mamá, a mi papá a mi tía, a mi primo a mis hermanos y les dije por favor tienen que venir a mi mamá le hablé le dije por favor trae a mi abuela también quería que quería que saliera Brunito y iba a salir pero se hizo muy tarde en la grabación y Brunito se duerme a las siete ocho de la noche a más tardar así literal a las siete a más tardar entonces pues nosotros empezamos a grabar en el cementerio a eso de las ocho y ya no se pudo que Brunito estuviera con nosotros acabamos de grabar a las tres de mañana pero la verdad que sí me encanta me encanta tener una canción afuera que refleje todos los valores que me encanta compartir con la gente y que pues en repetidas ocasiones he mencionado a lo largo del tiempo que al final del día esta canción lo que está haciendo es multiplicar la buena vibra y conectar con la gente y decir uff hasta yo veo los comentarios en YouTube y digo que hermosos comentarios que belleza que la gente gracias Mario me recordaste a mi papá que se murió hace dos años y lo sigo pensando y brindando por él y papá te amo y digo wow que fregón ese tipo de comentarios en general en el video y que la gente conecte con sus seres queridos que la gente conecte con la gente que ama a través de mi música y que me dicen que se les hacen nudos en la garganta que de verdad les llega al corazón y eso me hace muy feliz escuchar eso porque al final del día estoy plantando la semilla en la cabeza de la gente a través de sus oídos y pues darles ese ese sentimiento de paz de que realmente al final del día a pesar de las preocupaciones todo lo que hay en el día a día pues todo está bien porque pues estamos bien estás con vida y tienes a tu familia y a tus seres queridos a tus amigos que amas y que disfrutas compartir con ellos y pues todo está bien exacto disfrutar el presente ¿no? me daba mucha risa ese video que subiste en el que llega tu abuela en la camioneta y dice joder ¿qué hago en un panteón? ¿cómo que vamos a trabajar aquí? ¿no? y además ha pasado algo bien chistoso se difundieron en redes sociales estas fotografías en las que aparece un ser ahí extraño atrás de a ver si que de alguna grabación ¿tú sentiste alguna presencia rara estando en un cementerio Mario a las 3 de la mañana? la verdad que no sentí nada o sea en algún momento íbamos a grabar con un caballo y después de montarlo media hora como que el caballo justo cuando íbamos a empezar a grabar se volvió loco y empezó como y empezó a moverse y yo estaba arriba del caballo y se puso muy loca la situación y pero sentir sentir no sentir nada y a las 2 semanas después de que pasó esto con el caballo me marcó el director del video que se llama Toño y es el dueño de Katrina Films y me marca y me dice Mario adivina que justo en todo lo que grabamos en ese momento que grabamos del video del caballo en el momento del caballo no tenemos audio todo el audio es no se escucha nada es ruido blanco es el único momento del video que perdimos el audio del video y no sabemos por qué tal vez el caballo estaba viendo algo que nosotros no podíamos ni siquiera ver y si se sentía así porque el caballo de la nada estaba súper tranquilo estábamos dando vueltas y empezamos a grabar y como que se empezó a poner loquísimo y como que ya no quería pasar ya no quería andar y yo por más que lo hacía así de nada 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 y estaba estaba vuelto loco entonces pues sí ahí yo creo que fue el único momento en el que dije órale se puso interesante la cosa oye Mario finalmente una pregunta más la pandemia ha mostrado lo importante que es hablar de salud mental sobre todo muchos jóvenes muchos hemos vivido episodios de depresión de ansiedad de más tú que eres un chavo que siempre está positivo y además también viviste un momento de no saber qué hacer de incertidumbre qué va a pasar con mi familia qué puedes decirle a toda esa gente que está en este momento quizá atravesando ese episodio que no se ha podido reponer de las pérdidas qué le puedes decir tú a esos fans que en ti ven un ejemplo a seguir Mario total que vean su vida como algo divino literal y que todo tiene un porqué todo tiene un timing preciso al final del día tenemos 80 90 años para vivir y disfrutar esta vida y que no tengan miedo que al contrario que no se preocupen que se ocupen y que trabajen en ellos mismos que que se conozcan a a ellos mismos yo creo que eso es muy importante mucha mucha gente va por la vida sin preguntarse cosas a uno mismo sabes de oye ya pasaron los años pasan los años y uno no es no piensa igual que cuando tenía cuatro o cinco años que su color favorito pues este y este y ahí te hacía esas preguntas pero hoy en día toca volvértelas a hacer y toca preguntar y hacer introspección y decir qué es lo que quiero ahorita qué es lo que me gusta por qué me siento de esta manera qué es lo que me hace sentir así si ah esto me hace sentir así qué puedo hacer para cambiarlo ah bueno pues esto entonces voy a hacer esto para poder cambiar esto que me hace sentir así y hasta cuando lo haces te sientes motivado en que estás haciendo algo que te está ayudando a superar lo que sea que te tiene preocupado o con una angustia o con este sentimiento pero uno hablar con uno mismo es lo que más recomendaría para la salud mental porque es 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 lo o sea nadie te conoce mejor que tú mismo ¿sabes? o sea nadie nadie y cuando estás en la intimidad de estar solo platicando contigo y siendo 100% honesto al 3000% y grabándote y diciendo oye pues qué tienes Mario o sea yo hablo conmigo mismo por más de que suene muy loco el trip pero te lo juro si funciona a veces es algo mágico y digo como eso deberíamos de promover de verdad en vez de decir este güey que está hablando solo está loco ¿sabes? no, no mames no podemos hablar así o sea normalmente porque pues bueno dependiendo también tus relaciones ¿no? yo también encuentro mucho en mis hermanos el poder hablar así como me hablo conmigo mismo ¿sabes? en mi novia en la gente que me rodea como que encuentro esa confianza para poder comunicarme así tal cual ¿no? oye me pasa nada por esto esto pero creo que con uno mismo es súper importante también hablarlo y nos ayuda o sea a mí me ha ayudado mucho y yo creo que también les puedo ayudar mucho a toda la gente en general exacto Mario pues felicidades por el tema ojalá desbanques a Carol G y a si esto obviamente con Don Bishai porque eres el número uno en México en español en el Airplay del Billboard pero eres el segundo en México ¿no? seguramente va a llegar la desbancamos hoy hoy se desbancó a Carol G hoy estamos el número uno nosotros así que estamos celebrando a brindar por ti por todos los bautistas que esperan tu regreso en los escenarios y que bueno has tenido la oportunidad ya de reencontrarte con ellos felicidades Mario y un gusto siempre gracias mi Marco mil gracias mando un abrazo fuerte papito igualmente gracias gracias Marco la siguiente pregunta es de Jorge de Empopados Empopado hola Mario ¿me escuchas? te escucho mi George te escucho pero no te veo no veo tu hermosa cara la cámara no se puede bueno no me deja activarla pero bueno cuéntanos Mario de esta semana tan intensa que has tenido de promoción en toda la ciudad de México y la segunda también que se siente ver la portada de tu nuevo sencillo en espectaculares por toda la ciudad increíble papi la verdad que muy feliz de todo el trabajo que está haciendo agradecido con todo mi equipo de trabajo por todo el cariño que le están metiendo al proyecto por todas las ganas que tienen de verlo explotar como yo y de lo que lo estamos logrando con el trabajo que estamos haciendo no paramos de ir a entrevistas a programas a medios estamos por toda la ciudad como dices en todas las vallas en todos los espectaculares por todo México y se siente increíble ver todos los frutos del trabajo que llevamos haciendo desde hace años materializados y por fin estamos en este presente en el que tenemos la rola número uno en la radio en México por fin llegué a un top uno en pop me falta llegar ahora a top uno en general estoy en el número dos solo hay una canción arriba de mí en la radio y ahorita tenemos nuestro primer billboard nuestro primer número uno en billboard en las listas de billboard y se siente increíble la verdad se siente feliz y esto es gracias al trabajo de todo mi equipo de mi disquera de Warner de todo el amor el cariño que le estamos metiendo a la canción porque creemos en ella porque creemos en el proyecto y porque creemos en lo que estamos haciendo y se siente se siente muy bien mi Jorge gracias Mario un gusto saludarte igualmente papito cuídate mucho muchas gracias Jorge ahora sigue otro Jorge pero ahora es de Musicalmente Hablando órale órale ¿me ves? ¿me sientes? claro que sí mi Jorge ¿cómo estás? qué gusto saludarte igualmente papito oye ya me empezó a dar miedo todo ¿cómo hizo de que hablas solo? como que te da miedo como que te da miedo pues sí eso de que de repente te encuentra hablando solo está medio escalofriante oye mi querido Mario dime una cosa dime una cosa ya escuché ya escuché tu tu sencillo me suena como a cierreño mariacheño como algo ¿no? pero cuando nos quitamos las caretas y te avientas una balada si quiero si tengo ganas y más ahorita con Brindo que es guitarra y voz casi casi literal balada me encanta a mí me encantan las baladas de hecho mi primer disco tiene varias baladas me encantan las baladas y lo que transmiten y creo que me hace falta una buena baladita para el disco entonces yo creo que en este disco podemos trabajar una buena qué bueno que lo dijiste tú porque eso es lo que iba yo a decir sí tienes pero una que acá sea de ya después de que te rompieron el corazón ya después de que pasaste las descaín que lo que sufriste que hablaste solo que te buscaste que te encontraste ahora sí que venga esa ¿no? claro que sí papi claro que sí mi George ¿no? eso sería lo ideal oye Mario dime una cosa a partir de del sentir que tú tienes y de todo lo que has experimentado en los escenarios y lo que has dejado de experimentar en los escenarios con esta pausa tan grande obligatoria ¿cuál es cuál es la mayor preocupación que tienes ahorita en las primeras presentaciones en donde ya la gente regrese? la emoción que te debe de estar embargando me imagino que debe de ser mucha pero ¿qué es lo que más te preocupa? ¿en qué más te vas a ocupar? ¿qué aprendiste que ahora dijiste en esta nueva etapa tiene que haber otro Mario y tengo que considerar esto? no pues total yo lo que quiero es ya estar pisando escenario y compartiendo toda mi nueva música con mi gente cantando nuestras canciones porque ese es un momento increíble que la vida me regaló el hecho de poder hacer música y que le conecte con millones de personas y que pueda cantarlas con ellos en vivo y disfrutar y sentir su energía y conectar con ellos eso es lo que más extraño ¿sabes? y pues más que nada yo creo que lo que más me emociona es cantar la nueva música ¿sabes? o sea cantar las nuevas rolas ver la reacción de la gente algo que me encantaba era ver sus caras mientras estaba en el escenario y cómo se sentían la música y es algo que ya quiero ya me urge que ya me encantaría poder tener shows próximamente pero bueno ya estamos preparando la gira para el siguiente año para el 2022 y se va a poner bueno obviamente vamos a estar haciendo auditorio nacional y vamos a estar haciendo muchas fechas por toda la república así que se va a poner bueno bueno ya nada más aparte de mandarte un abrazo decirte que me da mucho gusto verte verte contento verte con mucha energía ya la última pregunta es ¿cuándo vas a cantar con tu prima? no, no es cierto no es cierto cuídate mucho te mando un abrazo gracias mi Jorge provechito papi cuídate bye bye muchas gracias Jorge la siguiente pregunta es de Claudio de Celebrity vale hola Mario hola Claudio ¿cómo estás? muy bien y tú disculpa que no pueda prender la cámara en este momento oye primero felicidades por el video visualmente está muy muy padre gracias y me gustaría saber ¿qué significa para ti llevar en tu música en tus videos sobre todo en la parte visual las tradiciones mexicanas ¿no? porque tú tienes fans no solo en México sino en otros países y si pensarías a partir de bueno ya hiciste tequila ahora tienes esta canción si te gustaría en un futuro seguir haciendo canciones que reflejen diferentes aspectos de nuestra cultura claro claro que sí me encanta lo porto con orgullo de ser mexicano me encanta ser mexicano siento que somos un país que tiene todo para ser un país primer mundista y la verdad que las tradiciones que tenemos en este país son mágicas tal como el día de muertos y poder tener un video que refleje esta hermosa tradición y que le esté yendo tan bien la verdad que estoy estoy muy feliz muy muy feliz de haber tomado esa decisión y de que se haya sido el concepto del video y pues ahora qué bueno que me dices que te gustó que lo viste y que te encantó y qué fregón de eso se trata oye pero entonces pensarías en otras canciones más adelante otros aspectos de nuestra cultura sin duda sin duda siempre pues no sé podemos hacer una cancioncita de qué podría ser qué podría ser podemos hacer bueno tequila trae mariachi también sacamos una versión mariachi podemos hacer una canción de mariachi original 100% podemos hablar también de los colores de la bandera de de no sé de qué más podemos hablar de la comida mexicana también en una canción de cómo se disfruta y de de lo rica que es la gastronomía mexicana sin duda alguna es una fuente de inspiración interesante buscar la manera de una canción que se llame tacos estaría interesante déjame te digo estaría interesante pensar en cómo poder hacer eso me gusta me gusta cómo suena yo creo que podemos todavía tenemos mucho mucha tela de dónde sacar por supuesto yo quiero la canción de tacos te la voy a recordar yo también ya me pregiste la cabeza ya me iba gracias mariachi felicidades gracias gracias a ti cuídate mucho muchas gracias mi clavo la siguiente pregunta es de Humberto de la revista tú hola mario oh shit dímelo Humberto cómo estás flaquito muy bien y tú padrino muy bien acá de latoso oye tengo una pregunta a nombre de Maite la editora y te ven más enamorado que nunca que eres de los pocos artistas que cuando está enamorado fuera de que los fans se encelen están contentos por ti entonces quieres saber qué tanto te inspira esta situación para crear música estando tan pleno y tan feliz total inspira demasiado inspirado inspira mucho el amor es una fuente de inspiración increíble sin duda alguna y poder encontrar una persona con la cual conectes y con la cual puedas crecer una relación y crecer junto a ella y verte reflejado en ella porque las relaciones son eso es un reflejo de nosotros mismos y a veces nos enseñan nuestras mejores partes y nuestras peores partes y lo más bonito es poder compartir con alguien que acepta las dos y que está ahí para que juntos crezcamos la verdad que sí ha sido una relación que es una relación mágica literal en la cual estamos creciendo mucho el uno con el otro y aprendiendo mucho de la vida y me siento muy feliz muy pleno muy agradecido de haber encontrado a Dani y de estar cosechando esta relación y más agradecido por toda mi gente y todos los fans todas mis fans que están ahí apoyando y tirando mensaje de amor y siempre que bueno que la encontraste que bueno que se encontraron que bueno que están juntos se siente increíble y también se aprecia que manden esa energía a la relación buenísimo y una última cosa ya vemos casi casi que la luz al final del túnel de esta pandemia que si bien no ha terminado ya se están abriendo las puertas los escenarios y demás ¿podríamos pensar que se viene una gira de EMB para el próximo año? sí se viene se viene ya la estoy preparando se viene este de la mano de mi hermano Misha Gabriel que es un duro él montó la montó el último show de Michael Jackson este This Is It y pues logré contactar con él platicar con él platicarle mi idea mi proyecto lo que quería hacer en el show me dijo que estaba dentro y se vino ya bajamos la primera parte de la gira ahora estamos preparando visuales estamos contando toda la historia entonces el siguiente año para poder hacer la gira con pasta increíble eso sí se los digo se viene o sea una cosa mágica y dura y estoy muy feliz por eso buenísimo enhorabuena felicidades gracias Mario gracias Padrino cuídate mucho mi Humberto Mario muchas gracias Humberto la siguiente pregunta es nuevamente de Marco de Millennial Magazine ok dímelo Marco hey Mario oye hay que aprovechar la oportunidad que Warren nos está dando para volver a platicar contigo porque hay que hablar de la letra de la letra de brindos tiene muchas frases que muy bien podría hablarse sobre eso hablas de que hoy eres una mejor persona a que le fuiste antes la pandemia vino seguramente a que reflexionaras mucho como lo has dicho pero en qué notas que has cambiado quizá algunas actitudes algunas acciones que hoy te hacen una mejor persona pues yo creo que una persona más consciente sabes de mí mismo de lo que quiero contribuir antes pues estaba más como en la mentalidad de hacer lo que amo y crecer y compartir pero no tenía con qué mensaje qué mensaje quiero dar y yo creo que la pandemia me llegó a dar conciencia más que otra cosa y eso es una manera de ser una mejor persona que el día de ayer sin duda alguna una persona más consciente le ha sudado le ha chingado nadie te ha regalado nada Mario porque de pronto se tiene mal entendido el concepto aún de los influencers o de la gente que nace a partir de redes sociales que no hay talento o demás y tú has mostrado todo lo contrario no te escucho muy bien le he sudado le he chingado le he trabajado y ahí como que se como robot exacto ahí es como un problema de conexión pero a ver te repito la pregunta le has sudado le he chingado obviamente nadie te ha regalado nada has demostrado que tienes el talento que tienes la habilidad y también la inteligencia para llevar tu carrera pero bueno en un momento en el que se piensa aún que los influencers pues no tienen talento que se hacen famosos por cualquier cosa pero en este andar en la música Mario que es lo que más te ha dolido experimentar y que es lo que más has gozado lo que más lo que más me ha dolido es siendo alguna que la pandemia y que me quiten los shows o sea porque era un momento en el que yo me recargaba de energía de mi gente esa vez o sea era este momento en el que me subía al escenario y que salía y sentía la energía de toda mi gente uff cómo me hace falta en mi día a día o sea cómo me hace falta en mi mes cómo me hace falta en mi año eso ha sido lo más horrible que me ha pasado sin duda alguna y lo que más he disfrutado pues yo creo que es todo es todo el proceso tanto los altos como los bajos como los medios como aprender lecciones de todo crecer el ir aprendiendo poco a poco y entendiendo mejor todo y cómo funciona todo sin duda alguna estoy muy feliz de haber tomado la decisión de decir me vale que eso y me voy a lanzar y voy a cantar y me voy a rifar y lo voy a hacer y la decisión que tomar los 17 años estoy muy orgulloso de mi yo de 17 años por haberlo hecho y no haber dicho no no qué miedo sabes y por no quedarme con las ganas y por decir sí lo voy a hacer y esa decisión me trajo hasta aquí entonces agradezco todo el camino sin duda alguna exacto has logrado muchísimo cada sencillo que hemos visto a partir de The Baby Girl que aún sigue siendo todo un hit y que bueno la gente lo sigue disfrutando y demás pero cada sencillo es un reto distinto has hecho colaboraciones bien importantes o sea Lalo trabajaste una vez con Lalo con Austin trabajaste con Liano con Yane entonces ya la gente los artistas de otros países están viendo a Mario Bautista como el referente del pop del urbano en México cuando de pronto creemos que no hay una referencia fuerte del urbano eso de alguna manera te hace un compromiso mayor no solamente con el público sino también de representar a nuestro país y con orgullo y con felicidad la verdad que la verdad que siempre orgullosamente mexicano y orgullosamente mexicano y orgullosamente feliz de compartir las tradiciones mexicanas de enseñarle al mundo lo que es México porque es un país hermoso con tradiciones hermosas y feliz de que seamos ese representante del género urbano pop en México ¿Qué otras inquietudes artísticas Mario? después de tanto que has probado y de tanto que nos has tan bien dado de todo tipo de música el funk el funk me encanta es uno de mis géneros favoritos y lo estoy estoy bajando varias canciones en funk estilo Bruno Mars y es algo que me fascina de hecho uno de mis artistas que bueno los artistas que más me han inspirado es Bruno Mars Michael Jackson Justin Timberlake y todos tienen funkcitos entonces realmente el funk es algo que me fascina y que van a escuchar mucho en el próximo disco y bueno ya estás con la onda de los meet and greets que es lo primero que está juntándote con la gente has estado haciendo la promo llegan los bautistes te llevan con los carteles los abrazos que es lo primero que te dijeron la primera vez que te volvieron a ver después de la pandemia que te has llevado en el corazón no pues todo o sea de verdad el hecho de sus abrazos la energía que tiene mi gente es algo impresionante y que lleguen y me digan hace tres años hace dos años que no te veía y que justo poderte volver a ver gracias Mario por todo lo que estás haciendo gracias por todo lo que transmites a través de redes sociales a través de tu música es algo es increíble a veces ese momento de conectarme con ellos y de verlos en persona de cruzar la pantalla y decir gracias y darles un abrazo y sentirlo ¿sabes? físicamente entonces es algo que me encanta oye ¿y ninguno de ellos te ha dicho que eres el Miguel como de Coco en este video clip? ah no pues hasta ahorita no hasta ahorita la verdad que no creo que eres el primero padrino pero hubo cierta inspiración en algún momento sobre todo cuando cambias de el humano a esta parte en la que te reencuentras con los que han partido pues o sea realmente nunca se tocó el tema de Coco dentro del mood board o de de las ideas del 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 video pero pues si tiene tiene relación claro Coco es tradición del día de muertos y como la partió y y pues claro que lo van a comparar sin duda alguna pero realmente no 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 fue tanto la inspiración Coco fue más como la idea de uff que sea de día de muertos ¿sabes? o sea como el concepto de la tradición más que más que Coco pues listo Mario la verdad que felicidades una vez más gracias por darnos ese tema tan emotivo ¿no? que al mismo tiempo es lleno de nostalgia pero también con este con esta este sabor de que la vida sigue y lo bueno aún sigue ¿no? y que las cosas se deben de valorar y atesorar muchísimas gracias a ver si y ojalá pronto te veamos en los conciertos que ya tenemos muchas ganas de verte en la arena ciudad de México pero bueno se ha postergado también todo eso amén si yo también ya tengo muchas ganas ya Babi ojalá muchas gracias por tus palabras Marco cuídate mucho gracias igualmente Dari gracias Marco increíbles preguntas vamos por la penúltima pregunta y es de Patricia Villanueva del Heraldo de México hola Mario ¿cómo estás? hola hola oye pues mi pregunta va un poquito sobre este cambio de look que ya no en el video estamos combinados combinados igualitos que buen flow ya tú sabes estamos en la misma vibra amén oye te decía que que ya en el video si te vemos con con el cabello todavía blanco y negro y todo pero ya en tus últimos días en las promociones que has estado haciendo ya traes otra vez el cabello como de un solo tono si podría decirse así ¿no? ¿cómo ya vas a la nueva imagen? ¿qué planes hay? tú eres uno de los artistas que obviamente te preocupa mucho tu imagen y habla mucho de ti ¿qué planes hay para este nuevo sencillo y todo lo que viene en cuanto a tu look? pues pues realmente este sí ya llevaba un año con el pelo bicolor y disfruté mucho me encantaba el look la verdad me lo hubiera dejado si no me maltratara si no me maltratara el pelo yo ya me hubiera quedado con el pelo así de por vida pero la verdad que estaba maltratando mucho mi pelo de hecho no sé si alcanzas a ver qué lado derecho se ve más claro que el lado izquierdo entonces todavía él se está reintegrando el tono del pelo y bueno pues le di una paliza literal a la mitad de mi cuero cabelludo este año entonces ahorita quiero descansar el pelo si me hago cambios de looks pues serán otras cosas y pues ahorita ya regresamos a tener el pelo normal de un solo color y pues si no se nos ocurre algo loco pues ya estaremos ahí viendo cómo hacerlo realidad pero y en cuanto en total en tu imagen no si eres como de los artistas que siempre quiere resaltar un poco y siempre estará a la moda y qué planes tienes no te escuché muy bien la pregunta mi pati este se traba un poco ahí me escuchas bien ahí te escucho bien ahí te escucho claro pensé que que también en cuanto a la moda en cuanto a la ropa siento que eres de los artistas que más presente está ahí cambiando el look viendo eso como que es parte fundamental de ti ¿no? ¿cómo planes hay en ese sentido para este disco para esta nueva promoción? pues claro que sí siempre siempre nos encanta estar ahí fresquitos a la moda en tendencia y pues siempre tener un buen outfit ayuda a complementar todo este realmente se viene se viene un show en el cual vamos a tener tres cambios y los tres outfits están muy duros van a ser custom made entonces este se va a poner bastante bastante interesante la gira nueva y todo lo que conlleva gracias gracias a ti pati bonito día muchas gracias pati vamos por la última pregunta que es perdón cristian de escándala bueno cristian hola mario otra vez no podía guardar preguntarte esto porque bueno en escándala somos como la plataforma LGBT más grande de latinoamérica y me gusta me llama mucho la atención que creo que ya todos lo mencionaron de que es muy es muy inclusivo este videoclip que hiciste porque retomas raíces mexicanas retomas algo que muy pocos artistas mexicanos se animan a hacer que es retomar nuestra cultura y nuestras tradiciones y eso ya es inclusividad al mil y por mil entonces mi pregunta mi primera pregunta es qué tipo de proyectos futuros con esta misma perspectiva te gustaría tocar en música que sean relacionados incluso con la diversidad sexual porque tú incluso sabemos que fuiste uno de los actores que en televisión abierta pues tocaste estos temas en como dice el dicho que explicaste lo que es LGBT por ejemplo y tocaste tú tocaste este tema en TV abierta y eso es algo muy importante entonces esa es mi primera pregunta qué proyectos futuros en música tocarías estos temas de diversidad sexual en tu en videoclips o en algún proyecto que hagas como artista multidisciplinar claro que sí claro que sí sin duda sin duda estaría dispuesto a tocar estos temas yo feliz de la vida la verdad que cuando tienes la conciencia suficiente para entender que que todos estamos aquí y que todos somos meramente iguales y cada uno está cultivando y cosechando su vida de la manera que cree firmemente cada persona eso es eso es algo sabes que tiene mucho valor y todos tenemos demasiado valor por el simple hecho de ser humanos sabes así no importa la raza lo que sea todo todo realmente tenemos valor por el hecho de estar respirando y ser humanos sabes y claro que claro que me encantaría tocar estos temas claro que me encantaría hacer hasta un video musical o tal vez interpretar actuar en alguna serie en alguna película en algún proyecto sin duda alguna sería algo interesante y yo creo que también podemos dar un buen mensaje ahí para que nos unamos más como humanos y dejemos de poner cosas que nos limitan y que nos fragmentan y que nos separan porque no tiene sentido sabes antes yo creo que también la gente estaba muy cerrada en cuanto a pensamiento y hasta era como de que tú le vas a las chivas pues ya no me hables o sea así hasta algo que nos gustaba nos separaba sabes o sea era como ah no tú te gusta el color azul no pues ya no eres mi amigo o sea es como y ahora la gente se está abriendo más sabes mamá estamos todos juntos unidos venga y eso me encanta y claro que ese tema me encantaría me encantaría tocarlo en alguno de mis videos y una pregunta más y no quitar más de tu valioso tiempo como artista claro que sí padre ¿qué mensaje le darías a nuestro público de escándala para que se anime a escuchar este sencillo a todo tu trabajo discográfico de música para que se anime a escucharlo para que se anime a verlo porque sí hay seguidores de escándala que son bautistas pero hay un gran público que se quiere animar a hacer pero necesitan un mensaje de Mario Bautista para que se animen entonces claro que sí pues que esta canción esta canción nos recuerda el hecho de brindar por lo importante en nuestra vida que a pesar de atravesar momentos difíciles como humanos que estamos pasando es algo que nos nos mantiene firmes y con una visión tal vez de un futuro más luminoso en el aspecto de decir sí pueden estar todos estos problemas pero al final del día estamos bien mi familia está bien estamos con salud felices y la verdad es que me encantaría me encantaría saber su opinión me encantaría que toda la gente escándala escuche esta canción vea el video y me dejen su comentario en YouTube para yo poder leerlos me encanta leer los comentarios de los videos de YouTube estoy muy conectado a todo lo que mi gente me publica en mis videos musicales en los comentarios de los videos y pues me encantaría saber su opinión sin duda alguna para ver qué les parece muchas gracias en serio eres un artista que en escándal ya nos faltaba aunque sea en una conferencia de prensa o así entrevistarte un poquito de esto y este trabajo tan increíble que estás haciendo de verdad muchas gracias por tu tiempo como artista gracias mi Cris igualmente que tengas bonito día papi igualmente cuídate mucho gracias a toda la prensa que se ha reunido para hablar con Mario Bautista y Mario antes de concluir la conferencia de prensa algo que quieras compartir con todos nuestros amigos de la prensa agradecerte a ti mi Erick por tu tiempo y por ser un gran mediador y gracias a todos los que se conectaron muchas gracias por estar pendiente de nuestro proyecto les mando ya se salió Patricia le valió queso mis palabras pero no hay les mando un abrazo gigante que tengan bonito día cuídense mucho y muchas gracias por su tiempo gracias Mario excelente tarde excelente tarde a todos adiós Mario gracias Mario bye gracias Erick gracias a ti Jorjito tengas linda tarde gracias Erick abrazo abrazo Marquito gracias Erick y Karen los amamos lo logramos un gran día gracias chavos buenas tardes gracias